¡Vamos para allá! Si por el camino me encuentro algo especial, pues es lo que me llevo. Por ahora tengo que limpiar de lunáticos... No, de fanáticos, perdón. Y de un montón de cosas. ¡Buen día! ¡Buen día! Todo lo que sea gratis. ¡Buen día! 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 Mejor no llamar la atención aquí. ¿Por qué ha fallado, tío? 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 No, no, no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué?